¡Pelacar! 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 ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Me han puesto la mano! ¡Me han puesto la mano! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Ole! ¡Vale! ¡Levanta la camiseta! ¡Levanta la camiseta! ¡Ado ahí! ¡Levanta la camiseta! ¡Tengo miedo! ¡O sea! ¡Espera! ¡Quedan cuatro balas! ¡Va! ¡No me hagas reír! ¡Que me entiendo! ¡Tengo miedo! ¡Vátimo! ¡Que no! ¡No! ¡Joder! ¡Oufa! ¡Oufa! ¡Laura! ¡Vamos! ¡Te vas a jugar! ¡No te vas a jugar! ¿Qué quieres? ¡Solito! Va, espera, me ayuda a levantarte